Yeah, JD de este lado, sí Jey, motherfucking N, nigga, Gaster Planet Yo vengo de abajo, de un barrio caliente De donde hay gente seria también indelincuente Yo vengo del guero, donde hay pistolero Ando jugando vivo, siempre ando pendiente Yo vengo de abajo, de un barrio caliente De donde hay gente seria también indelincuente Yo vengo del guero, donde hay pistolero Ando jugando vivo, siempre ando pendiente En el gueto hay que rebuscarse Los menores buscando a ver que se hace Pa' salir en misión pa' arriba dos pases Así es la vida en el barrio, bro No me hables de cárcel Aquí nativo y pendiente, esperando a todo el que pase No me hables de calle, solo porque tú lo prendes El que el real la vive en la cárcel, está haciendo 20 Ya yo lo he visto todo y a mí nada me sorprende Yo he visto como un hermano a su propio homi lo vende Aquí no se confía en nadie Por la plata ponen al mono a que baile El gueto es una película y este es el trailer No te pases, si no quieres que en el gueto a ti te halle No me digas que ha matado, tú no conoces la calle Mami yo me sé cuidar, no se preocupe por mí Panamés salieron falsos, la maldad se la vi No confío, la traición en carne y hueso la viví Soy un menor, pero he pasado por muchas porque la viví Tocan y no sé de ellos, que son ellos Ahora le doy gracias a Dios, ya tenemos camellos Lealtad es por vida, aquí este es el sello Serna de modos, amo los duros son ellos Yo vengo de abajo, de un barrio caliente De donde hay gente seria, también hay delincuente Yo vengo del guero, donde hay pistolero Ando jugando vivo, siempre ando pendiente Yo vengo de abajo, de un barrio caliente De donde hay gente seria, también hay delincuente Yo vengo del guero, donde hay pistolero Ando jugando vivo, siempre ando pendiente Yo vengo del guero, donde están los delincuentes Donde hay gente mala, también gente decente Gente buena, pistolero y docente Líderes sociales o chincheras e indigentes Menores que meten droga, niños inteligentes Que Dios me multiplique pa' poder ayudar a mi gente Represento lo que soy, no aparento lo que no tengo De corazón lo que doy, porque desde cero vengo Invisto como Floyd, en este juego me mantengo Donde quiera que voy, con mi lírica entretengo Nunca me caigo, de ellos siempre me sostengo Real G for life, eso que yo no soy ñengo Los míos son focos, no hago coro con lambones He madurado por golpes, años y emociones Modo fiel ahora, ya ni rompo corazones Tengo gente en mi conta, pero no sé las razones Yo solo quiero money, nigga put my honey 25-8 como lo dice Bad Bunny Babosos quieren quitar manito, pero no pone Si no colabora ahora, en el futuro que no llore Nigga fuck YouTube, quien cara ahora es tú Soy JSS Serna, negro búscame en YouTube From the cradle to the cradle, real hasta la tabú No me hables de lealtad, que de eso no sabes tú Madre reza por mí, pa' que falso no me estalle No quiero perder mi vida, mi libertad en la calle Ellos quieren que me arreten y que muertos me hallen Pero Dios me bendice, porque no hay detalles Angel on the beat, angel on the beat, angel on the beat De un barro caliente De donde hay gente Pa' andar en avión Quiero titir en Niga Prolegre Estoy haciendo música en Niga Prolegre Estoy buscando los millones, la conexión Que tome esta base pa' que pa' andar en avión Quiero titir en Niga Prolegre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!